Hoy es jueves 18 de junio y nos encontramos en la comunidad de Punta Caña. Estamos juramentando a nuestro equipo de campaña Gonzalo Castillo, presidente. ¿Juran ustedes ser parte del proyecto Gonzalo Castillo, presidente? Juramos. Si así lo hiciese, que Dios y la patria les premie. De lo contrario les juzgarán. Quedan ustedes juramentados.